Música 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 Esta vez les vamos a enseñar un nuevo video Este Un nuevo tutorial de De como Ay De como Descargar un torren para PC Espero que les guste este video y apoyen Y apoyen y me apoyen Gracias Aquí esta mi carrito Che Nos venimos a esta pagina Esta pagina la voy a dejar en la descripcion del video Dicen que esta pagina Tiene virus pero no Yo quedo descargado acá desde Softonic nunca me ha dado virus En cualquier computadora Nunca me ha dado virus Pero si tal vez Ustedes descargan Softonic Y descargan cosas Desde Softonic Tal vez ahí si Haga virus Pero Ya directamente de aquí No creo que haya virus Este ya lo había descargado varias veces Solo que lo desinstalé No se porque se desinstaló Y de una vez para aprovechar Lo voy a descargar De una vez Ok Le damos aquí a descargar gratis Esperamos Le damos otra vez A ver si no aparece aquí Le damos otra vez Aquí ahí si descargando Mira aquí esta Esperamos un poquito Arquivo la canción ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué está tardando Ahí está Damos click Ejecutamos ¿No crejamos en español? Ok Siguiente 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 Acepto Ustedes lo pueden personalizar aquí Yo solo voy a quitar esto Siguiente 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 Quitamos eso Aceptar Aquí ponemos que no Finalizar Esperamos Esperamos Un poquito Bueno Así que ya tenemos U-Torrent Aquí podemos añadir los torrents que queramos Desde una página Que les voy a dejar Que este Que les voy a decir Cómo descargar Juegos Aplicaciones Lo que sea Desde la página De U-Torrent Ahí le pueden descargar Juegos Música Aplicaciones Lo que sea Ya sea para Xbox Ya sea para Wii PC Lo que sea Aquí lo pueden añadir Cuando tenga 50 subs Les voy a Hacer un especial De como Descargarlo Y añadirlo aquí Ok Bueno amigos Esto sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Like si les gustó Suscríbanse Si es primera vez Que veo en uno de mis videos Y nada Gracias por el apoyo Que me han dado Like Y Recomiéndame Y gracias por todo Hasta luego Chau Chau ¡Suscríbete al canal!